¡Hola, hola papurros! Continuamos con otra guía del Crash 4, gente. Nos vamos a ir al nivel secreto del mundo espacial, que se llama Shipping Error. Este nivel nos toca jugar con Cortex y Crash, hermanitos. Así que bueno, vamos a empezar como Cortex, como ya saben. En todos los videos les voy a estar explicando cómo se consiguen todas las cajas, la gema secreta y todo, hermanitos. Son 230 cajitas que tenemos que coger en este nivel. Y pues bueno, vamos para allá. Les voy explicando cómo es la movida en este nivelcillo. Primera cosa, no se olviden de activar esa caja interrogación de allá. Y en cuanto estén cayendo en esta zona, van a meterse por aquí con el dash, con este impulso que tiene el Cortex. Y pues bueno, no se olviden antes de dejarse caer, de reventar esas cajillas de ahí. Y antes de seguir, vamos a regresar porque en la parte de atrás tenemos algunas cosas escondidillas. Aquí tenemos cuatro cajitas, que es importante que cojamos mis perros. Pero aparte, aquí tenemos la gema escondida. Como ven, está en la parte de atrás de esa plataformita, súper escondida. Pero bueno, para eso está la guía, mis hermanos. Y ahora sí, podemos seguir continuando. Perfecto. Llegamos al primer checkpoint. Vamos a romper estas cajitas de acá de la derecha primero. No se olviden de romper esas cajas. Tenemos primer checkpoint del nivel. Y ahora sí, podemos seguir avanzando. En esta parte tengan un poco de cuidado porque hay unos cuantos de estos enemigos que nos disparan. Así que lo que yo aconsejo es que se vayan todo al fondo de una. Y luego, si a lo que regresan, destruyan esas cajas con la pistolita del Cortex. Y eso va a matar automáticamente a todos los enemigos de ahí. Ahora sí, podemos seguir continuando. Y vamos a ir a lo que sería la parte más difícil del nivel, gente. Que es este salto de aquí, que es súper cojudo. Tenemos dos cajas ahí a cada extremo, en la línea de la mitad. Lo que tenemos que hacer es anticiparnos al salto. Y como ven, estas cajas las rompemos con la pistola del Cortex. Traten de hacerlo de la misma manera que yo lo hice aquí. Es la forma más sencilla en la que yo encontré para hacer esa sección de ahí. Y si ya logran hacer esa sección, el resto es relativamente sencillo, mis hermanitos. Llegamos al siguiente checkpoint. 57 cajas es lo que tenemos que tener hasta este punto. Tomen nota y seguimos. No, 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 no. Muy bien, hermanos. Continuamos, llegamos a esta sección. Pequeña cosita a recalcar. Es que este enemigo que les dispara atraviesa los bloques que nosotros transformamos en enemigos. Así que no se vayan a creer que porque hay un bloque ahí están seguros de los proyectiles de ese enemigo. Y nada, ahora sí, cambiamos a Crash. Tenemos al buen Crashito ahora sí. Y tenemos que completar la otra mitad del nivel que en teoría nosotros ya completamos antes. Así que no debería ser mayor problema, mis hermanos. Tenemos que completar la otra mitad del nivel que en teoría nosotros ya tenemos que completar la otra mitad del nivel que en teoría nosotros ya tenemos. Perfectísimo. Vamos, siguiente checkpoint. 98 cajas hasta esta parte. Y llegamos al bonus del nivel. Bueno, como ya se imaginarán, es el mismo bonus que ya hemos pasado antes. 58 cajas. Ustedes vayan pasarlo pasando de la misma forma que yo lo hago aquí. No es demasiado complicado, mis hermanitos. Así que nada, vayan poniendo atención a como yo me lo pasé aquí. Y continuamos. Perfectísimo, bonus completado. 163 cajas es lo que tenemos que tener saliendo de este bonus. Llegamos al checkpoint. 164. Y vamos a pasar otra vez esta partecilla de aquí que es un tanto jodidilla, complicadilla. Tenemos que seguir la misma dinámica que en el nivel original, mis hermanos. Esperemos a que estas ratas asquerosas nos disparan. Y nosotros vamos a aprovechar ese cooldown que tienen para volver y atacarles y matarles, mis hermanos. Tengan cuidado con estas ratas que están en cada una de las esquinas. No les vayan a disparar. Y pues bueno, es simplemente eso. Vamos pasándolo poco a poco y continuemos. Pequeña notita, gente. Tengan en cuenta que ahí habían dos nitros y que los enemigos pues destruyeron esas dos nitros para mí. Así que bueno, en mi contador de cajas voy a tener dos cajas extra. Y pues nada, vayan teniendo en cuenta eso por si acaso en su partida no fue exactamente igual. Entonces tengan en cuenta que yo aquí tengo dos cajas de nitro extra. 184 cajas, mi gente, hasta llegar aquí al ascensor. Y perfecto, 192 cajitas. Reventamos las nitros. Y con esto tenemos 230 cajas de 230. Todas las gemas, mi gente. Nivel completa de Aishon. Y nada, mi gente. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre les digo, muchísimas gracias por verme. Abajo tienen todos los niveles completitos. La guía completa del juego. Y nada, eso es todo por el video de hoy, mi gente. Los vemos en el próximo video. Y nada más, gente. Chao, chao.